De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos en este camino de la bendición Estamos en este camino de proclamar la palabra de Dios Estamos en este camino junto a la mamita virgen que la tenemos aquí Llevando el mensaje de paz, de amor Ella está a nuestro lado cubriéndonos con su manto Ella está a nuestro lado esperando ayudarnos como ayudaba Jesús Así que tenemos que tener eso Y toda la historia que estamos viviendo Que estamos viendo la conversión de Saulo Bueno, la conversión de nosotros También paso a paso lo vamos dando Y lo vamos aprendiendo y recordando Que todo lo que nos puede pasar a nosotros ya Jesús lo pasó La mamita virgen lo pasó Por lo tanto saben y nos va ayudando Así que tenemos pues Tenemos este Espíritu Santo que todos los días nos va alegrando Y nos va preocupando Y nos va preocupando podría decir alguien ahí Porque creemos que nos puede saber Pero no Y mira lo que nos dice hoy día Por amor al hermano sabemos que es lo mejor que podemos regalarle es a Jesús Por amor a Jesús Por amor a Jesús no podemos dejar de hablar de Él Porque sin Él comienza a reinar el egoísmo El odio, el orgullo, los vicios, la tristeza Y entonces nada puede darnos Nada nos puede dar el Señor ¿Te das cuenta? Por el amor al hermano hoy día, este mes que por ahí es el mes de los santos El mes de los cumpleaños, en junio, ¿no es cierto? ¿Qué mejor regalo hoy día, hermano, hermano querido Que llevar un mensaje de amor Una oración Que hoy no podemos salir Qué bueno que no podamos comprar Qué bueno que no tengamos el tiempo Para que podamos hacer el verdadero regalo No, comoña, yo a saludarla si no tengo nada Pero ¿cómo? Hermano, hermano querido, el mejor regalo primero es tu persona ¿Por qué? Porque lo que valemos somos nosotros Por lo que somos No por lo que tenemos podamos llevar Y si alguien, hermano, hermano querido Te pone mala cara porque Ah, aunque no se lo diga así Pero, ah, ya, sí, claro Un abracito, hermano Pero tú sientes Que esa persona, amiga, nada Interesada Así que, vamos Que nos va sirviendo para ir reconociendo Lo que es verdadero, hermanito, hermana querido Así que el mejor regalo, como nos dice aquí Es entregar al Señor ¿Por qué? Porque si no está el Señor Dice, empieza a reinar la tristeza El orgullo El orgullo El odio Si no tenemos al Señor Hermano, hermano querido Satanás se mete ¿Cuál es el mejor regalo? Exactamente El mejor regalo que podemos hacer Es anunciarle Y llevarle a esa persona El mensaje del Señor El mensaje que es amor Que es paz Que es alegría Que es esperanza Que es unión Que es paz Que no es división Que no es violencia Así que, hermano, hermano querido Veamos la misión que el Señor nos tiene Y el Espíritu Santo hoy día Nos va a hablar Y nos está hablando Realmente De lo que tendríamos que hacer Con el ejemplo que tenemos acá Que el Espíritu Santo nos abre Y nos diga Ahí está la palabra Actúa Si yo estoy contigo Y, bueno Estábamos hablando ¿No es cierto? De cómo el Señor Se había presentado a Pablo Y pum Está la tremenda Ahí duda ¿Se cayó, no, el caballo? Ah, en ninguna parte dice caballo Pero se supone que iba el guerrero ¿No es cierto? A matar a los cristianos Iba a matar Y no iban a ir corriendo Sino que iban a caballo Y si dice Se cayó Bueno, se cayó Se tropezó una piedra Pero no Lo botó el caballo Porque a ti y a mí Y a mí nos tiene que botar Del caballo Del orgullo La soberbia ¿No? Y mira Entonces Por otro lado El Señor Ayuda Aquí vemos Cómo Ananías Es la persona que el Señor pone Para que vaya a hablar con Pablo Ah, y le haga ver Y lo sane ¿Cuántas personas pone a nuestro lado Para que nos ayude? Muchas Ah, y nosotros ¿Qué hacemos? ¿Lo aceptamos? ¿O los dejamos a un lado? O a lo mejor Tú eres alguna Ananías Que tiene que ir A llevar esta palabra al Señor Y mira lo que nos dice Había en Damasco Un discípulo llamado Ananías El Señor le dijo En una visión Ananías Él respondió Aquí me tienes Señor Y él le dijo Levántate Y vete a la calle Llamada recta Allí estarán orando Hay visto un hombre llamado Ananías Y Ananías respondió Señor He oído mucho hablar De Saulo de Tarso El daño que ese hombre ha hecho Pero el Señor le dijo Vete Porque es para mí Un instrumento elegido Para anunciar mi nombre A todas las naciones Palabra de Dios Aquí está Ananías Y ahí Estamos nosotros Discutiendo Le al Señor ¿Cómo el Señor Yo voy a ir a hacer esto? ¿Cómo el Señor Si tú sabes? ¿Cómo voy a ir yo Ando Ananías Donde Pablo le dice Si es un perseguidor Y el Señor le dice Anda porque lo tengo Para él elegido Para algo grande Así que tú Ananías Cuando el Señor Yo, Ananías Me pida Vaya a hablar con alguien No empieza a discutirle No, ese no sirve No, ese ya le he dicho El Señor sabe Que quiere con esa persona Así que vamos Señor Aquí estoy Para hacer Tu voluntad No, ese no sirve No, ese no sirve No, eso es no sirve No, ese no sirve Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Jesús de Nazaret